Voy a estar este viernes en el Club Español con una propuesta tradicional en la que me va a acompañar Montreo Paez en la guitarra Facundo Cano en el contrabajo y Juanchi Ozuna en la voz, que es hijo de Octavio Ozuna, un gran cantor de la ciudad de Victoria que ha rendido el mundo con la música. Así que presentando también un poco el álbum que se va a hacer con un sonido tradicional, con una esencia tradicional, pero bueno, siempre tratando de aportar también al canciller Obras Nuevas con mi grupo. Va a estar en especial, bueno, el 31 en el Club Español, este dúo que se llama Arapotín, donde está Mauro Leyes y Agustina Monzón, y también los jóvenes, trabajadores, la cultura, y es un placer porque, bueno, por lo que muchos de mis colegas que vienen de, justamente, Paraná, de Entre Ríos, de Corrientes, de lugares, a estudiar en Buenos Aires, y lo que estamos haciendo nosotros es la inversa, ¿no?, poder ir a los lugares donde la música vive, donde la música vive aún más en Buenos Aires, y con un compromiso muy fuerte con la cultura nacional, de poder ir a mostrar lo que por nosotros es muy importante, y sí, coincidimos que tiene que ver con la música, con la cultura, con nuestros abuelos, con nuestros padres, y con lo propio, que es la cultura y la identidad nacional. Qué lindo también que puedas llegar a Paraná. ¿Va a ser tu primera vez acá a la ciudad? En la ciudad, con mi grupo, sí, he ido a participar de grupos regionales, como el de Costa a Costa, bueno, he estado en algunas oportunidades en Paraná, y con mi grupo va a ser la primera vez, no así en la provincia, ya he participado en la fiesta de la ciudad nacional federal, en algunas ediciones, bueno, he recorrido la costa por Uruguay, he ido a estar con el centro de Uruguay, a la concordia, he estado en Nogoyá, bueno, conozco bastante la provincia, y nos teníamos pendiente poder ir a la ciudad de Paraná para poder compartir, que va a ser nuestra primera vez.